12 en 30 lunas, de silencio, yo se volví Digo a tus padres, a tus hermanos, en su cobrito el dios al ser Digo a tus padres, a tus hermanos, en su cobrito el dios al ser Digo a tus hermanos, a tus hermanos, en su cobrito el dios al ser Digo a tus hermanos, en su cobrito el dios al ser detention de la canja, en su cobrito el dios al ser ¡Ay, ay, ay!